Al IBEX 35 parece que se le ha olvidado subir y ha encadenado cuatro jornadas consecutivas con caídas. No obstante, la de este jueves ha sido moderada ya que solo ha cedido un 0,01% y se ha situado por encima de los 9.400 puntos. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, señala que lo interesante de esta jornada es que cada vez que se intenta perforar el soporte de los 9.400 puntos vuelve a entrar dinero al selectivo español. Los valores acereros han sido los que han registrado un peor comportamiento en el selectivo. Así, Acerinox se ha dejado un 6,7% y una de las razones podría ser la vuelta al mercado del níquel. ArcelorMittal, con una caída de más del 3%, le ha acompañado en la parte baja de la tabla. También, con importantes caídas, ha cerrado Mediaset de más del 3% en el IBEX y a 3,5% de más del 4% en el mercado continuo. Y es que, imagina, el grupo que controla los derechos del fútbol y de la Fórmula 1 podría acabar en manos chinas. En el lado de las ganancias, los cuatro valores que más han subido han sido valores relacionados con la energía. Así, Enagas ha liderado las subidas con un avance de más del 1%. En el mercado del viejo continente, hay que destacar que el Futsi 100 de Londres ha encadenado 13 jornadas consecutivas con subidas y que los valores más bajistas del DAX 30 han sido compañías automovilísticas debido a la noticia que ha salido de Fiat Chrysler de un posible falseo de las emisiones. Este valor ha caído en el Futsi MIP italiano más de un 16%. Este jueves, el euro está reaccionando frente al dólar y se ha situado en niveles que no tocaba desde el pasado 8 de diciembre. Así, a la hora del cierre del mercado europeo, se cambiaba a 1,065 dólares. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Muchas gracias.